El colinomo, jóvenes, problema número 5, ¿no? El problema 5, joven, nos dice... Problema número 5, ¿correcto? Nos dice, simplifique la expresión. Vamos a simplificar... Simplifique... Vamos a colocar simplemente eso, sí, M. Y M es igual a coseno de 80 entre coseno de 20 menos coseno de 40 entre seno de 70. A ver, el problema, lo que estamos observando, joven, son dos fracciones, ¿correcto? Vamos a tratar de resolverlo de esta manera, ¿está bien? A ver, vamos a ponerlo aquí para hacer esta fracción. ¿Está bien? ¿Ya está? Sí. Pero mira, primero, como el coseno de 20 y el seno de 70 son iguales, entonces simplemente nuestra expresión M se va a convertir de esta manera, ¿no? A ver... O sea, quiere decir que nuestra expresión M se va a convertir de esta manera. Vamos a colocarlo acá. ¿Está bien? Sí. Y vamos a convertirlo de esta manera. Recuerda, ¿no?, de que este seno de 70 con este coseno de 20 son iguales, ¿no? Entonces le voy a poner acá coseno de 20. Arriba tengo coseno de 80 menos coseno de 40. Ahí está nuestro problema, ¿sí? Entonces quiere decir que simplemente tendría que usar mi formulita para coseno de 80 con menos coseno de 40, ¿correcto? Y, bueno, hacemos esto, bueno, hacemos nuevamente nuestra línea de fracción, nuestra línea de fracción, y vamos a usar, ¿no?, nuestra formulita. Recuerda que en la formulita de las transformaciones, cuando es suma de senos, era 2 seco. La resta de senos, coseno, suma de cosenos, cocos. Y esta es la última formulita que sería, recordamos, sería menos dos veces el seno por el seno, ¿no? ¿Seno de cuánto? De la suma sobre 2, 80 más 40, 120 entre 2, 60. 80 menos 40 sería 40, entre 2, 20, entre coseno de 20. Y con eso, jóvenes, prácticamente nuestro problema está terminado, ¿por qué? Fíjate que seno de 20 entre coseno de 20 es tangente de 30, ¿no? Tangente de 20, ¿verdad? O sea, quiere decir que nos sale menos dos veces el seno de 60 multiplicado por la tangente de 20 grados. Entonces, acá simplemente resolvemos, recuerda que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 por la tangente de 20, ¿no? De esta manera, por lo tanto, ya podremos decir, ¿no? Que M es igual, se va a 2 y queda menos raíz de 3 por la tangente de 20. De esa manera, jóvenes, estamos resolviendo nuestro problema número 5, ¿no? Problema número 6. El problema número 6, jovencito, observa, vamos a poner ahí, problema número 6, ¿no? Problema número 6, lo dice, reduce la siguiente expresión. Vamos a poner simplemente reduce, dos puntos, le vamos a poner ahora E, y la expresión es esto. Bueno, a ver, también es una fracción, de tal manera, de tal manera, ¿no? De tal manera, que en el numerador, está la siguiente expresión. Seno de 4X más el seno de 6X más el seno de 8X, ¿correcto? Sí, y abajo tengo 2 veces coseno de 2X menos 1, ¿correcto? A ver, ¿qué se me ocurre acá hacer? Como esta es transformación, es decir, pero vamos a hacer suma sobre 2 de ángulos, 4X más 8X sería 12, entre 2 sería 6, y esto es seno de 6. O sea, quiere decir que lo que tendríamos que hacer para resolver, sería, jovencitos, hacer esta operación, ¿no? Mira, mira cómo voy a hacer, voy a operar primero, jovencito, voy a operar primero, vamos a hacerlo así. Estos 2, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque 4 más 8X es 12X, entre 2 sería 6, ¿correcto? Y el resto, sigo colocando lo mismo. Y entonces acá, vamos a resolver de esta manera, ¿no? Bueno, a ver, vamos a colocar primero nuestra línea de fracción, nuestra línea de fracción, para que no nos, no demoremos mucho, ¿sí? Acá colocamos nuestra línea de fracción, ya está. ¿Y qué hemos dicho? Al hacer esto, como es suma de senos, sería nuestra primera formulita, ¿no? Al hacer nuestra primera formulita, jovencito, ¿no? Podemos tener de esta manera, ¿no? ¿Sí? Suma de senos, dos veces el seno por el coseno, ¿no? Pero 4 más 8 es 12, entre 2 sería 6X. La diferencia es 4, entre 2 es 2. ¿Está bien? Más, ahora copio, seno de 6X, ¿correcto? Y abajo tengo 2 coseno de 2X menos 1. A ver, vamos a ver si es menos 1 o es más 1. Más 1, ¿no? Corregimos ahí, esto es más 1. Ahí está, ¿no? Ya. Y acá, ¿qué hacemos, jovencito? Nos damos cuenta, nos damos cuenta, joven, que el seno de 6X se repite acá y por aquí no. Y eso factorizamos porque es un factor común. Y entonces, al factorizar, acá voy a colocar, ¿está bien? Al factorizar, ¿qué vamos a obtener? Al factorizar, vamos a tener de esta manera. Ahora, factorizamos seno de 6X. Seno de 6X. ¿Qué me queda en el factor? 2 coseno de 2X, ¿de bien? El primero. Y acá simplemente 1, ¿no? Y esto entre 2 coseno de 2X más 1, ¿no? Se van 2 coseno de 2X más 1, por lo tanto, joven, la expresión es E, sería simplemente seno de 6X, ¿no? ¿Está bien? Sí. Problema número 7. Para el problema número 7, jovencito, para el problema número 7, a ver. Vamos a ponerlo acá, sí. Vamos a ponerlo acá. Problema número 7, ¿no? El problema número 7 también es simplifique la expresión. Ya, a ver, simplifique la expresión. Tengo nuestra reglita para hacer nuestra... Vamos a colocar la fracción. Ahora es, en el numerador tenemos coseno de X menos coseno de 3X más 200, 2015, perdón, por el seno de X. ¿Está bien? Entre abajo sería seno de 3X más seno de X más 2015 coseno de X. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para resolver? En el problema, jovencito, ¿qué hacemos? A ver... Vamos a... Vamos a hacer, a ver, nuestra primera... ¿Qué decimos acá, jovencito? Vamos a hacer estos dos, diferencia de coseno. Si es coseno de 3X menos coseno de X, tendría dos veces seno por seno. Pero como es el menor, menos el mayor, me va a salir positivo. Pero dos veces el seno por el seno, ¿no? Por el seno, ya. Acá, la suma sobre 2, 4X sobre 2, 2. La resta 2 entre 2 es seno de X. Más, acá colocamos 2015 seno de X. ¿Está bien? Bien, y abajo hacemos lo mismo. Sumamos esto, pero la suma de senos es dos veces seno por coseno. 2, 4X entre 2 y coseno de X más 2015 coseno de X. ¿Correcto? Acá vamos a volver a colocar la línea de fracción, que no nos... No se nos ve muy poco borroso. Ya. Y hacemos otra fracción, ¿no? Otra fracción. Acá factorizamos seno de X. Factorizamos seno de X. ¿Qué me queda? Dos veces el seno de 2X más cuánto. Acá sería 2015, ¿no? Abajo factorizo ahora coseno, ¿está bien? Coseno de X, ¿qué me queda? Dos veces el seno de 2X más 2015, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a completar acá esto. Aquí factoricé seno de X, seno de X. Aquí factoricé coseno de X. Me queda esto. Esto se va a cancelar y ahí va a quedar la respuesta que es tangente de X, ¿no? Por lo tanto, acá lo vamos a poner, E es igual a tangente de X. Por lo tanto, E es tangente de X, ¿bien? Problema número 8. Vamos a responder con acá, problema número 8. ¿Bien? Problema número 8. El problema número 8 dice, determina el equivalente de. O sea, vamos a hallar un equivalente a la siguiente expresión. Equivalente. Un equivalente. ¿De quién? De esta expresión. ¿Y esa expresión cuánto es? Raíz de 3 menos 2. Raíz de 3 menos 2. Seno de 10. Entre. Seno de 25. Ya está. Eso es lo que tenemos. Mira. Y yo cerro el problema que es raíz de 3 y este 2. Y yo lo que voy a hacer es dividir entre 2. ¿Por qué dividir entre 2? Porque si dividir entre 2 sería el seno de 60. Eso se convertiría en 1. O sea, sería seno de 60 menos seno de 10. Y eso lo puedo efectuar. ¿Está bien? Entonces, nuestro primer pasito para resolver el problema sería dividirlo entre 2. Entonces, vamos a tener así. Vamos a volver a hacer nuestra fracción. Pero va a ser fracción de fracción. Un poquito más abajito. Así. Ya. Aquí teníamos raíz de 3. Vamos a ver. Lo tomamos. Raíz de 3 menos 2. 2 menos 2 por el seno de 10. ¿Está bien? Entre seno de 25. Ya. Lo que yo les estaba comentando, jóvenes, es que a esta expresión yo lo divido entre 2. Lo divido entre 2 para que no cambie. Lo multiplico por 2. Lo multiplico por 2. ¿Está bien? Ya. Ahí está. ¿No? Y ahora sí. ¿En qué se ha convertido este problema? ¿No? 2 veces, 2 veces, 2 veces, paréntesis, es el seno de 60. ¿Está bien? ¿Está bien? Menos, y esto sería 2 entre 2 es 1. Y me queda simplemente seno de 10. Entonces, todo eso, jovencito, entre, 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 entre seno de 25. ¿Está bien? Ya. Ahora mira, que esto podemos transformarlo. Bueno, al transformar va a salirme esto, ¿no? Acá tengo el 2, que lo tengo ahí adelante, ¿sí? Esto sería 2 veces, ese paréntesis que lo voy a poner mejor así. Ese paréntesis es 2 veces. Como es diferencia de seno, será primero coseno, primero el coseno, y luego seno. A ver, coseno de cuánto? 60 más 10 es 70, entre 2 será 35. Ahí está 35. 60 menos 10, 50 entre 2, 25. Y esa sería nuestra transformación. Bueno, abajo tengo el seno de 25. De esa manera, jovencito, se va a eliminar seno de 25. ¿Está bien? Seno de 25. Y me está quedando, entonces, 4 veces. Por lo tanto, puedo afirmar, jovencito, que el equivalente, 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 es 4 veces coseno de 35. ¿Sí? Problema número 9. ¿Sí? Para resolver el problema número 9, joven, para resolver el problema número 9, ¿no? Vamos a usarlo de esta manera. Dice, voy a ponerle, es explicarle, voy a ponerle E a la expresión, pero es coseno al cuadrado de X, más coseno al cuadrado de 60 más X, coseno al cuadrado de 60 más X, más coseno al cuadrado de 60 menos X. ¿Sí? ¿Sí? Mira, como esto no lo podemos transformar, ¿qué voy a hacer? Yo tuve el problema, lo voy a multiplicar a todo 2. A él le multiplico 2, 2, a este también 2 y a este también 2. ¿Para qué hago esto? Yo recuerdo, pues, una formulita, ¿no? ¿Y qué dice esa formulita? Que 2 coseno al cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta, ¿sí? Entonces, aplico eso, ¿no? Acá tendríamos entonces, a ver, vamos a ver, agarraremos entonces 2 veces E, y es igual a qué, eso sería, aplicando esto, sería 1 más coseno de 2X. El otro sería 1 más coseno de cuánto? De 120 más 2X, ¿está bien? Más, el otro sería 1 más coseno de 120 menos 2X, ¿está bien? Ya hemos hecho eso, y ahora sí podría unir, ¿no? En este caso, jovencito, que voy a unir, mira. Sería 2E es igual, 1 más 1 más 1 sería 3, más coseno de 2X, más coseno de 120, más 2X, más el coseno de 120 menos 2X, ¿está bien? Mira, vamos a transformar ahora, jovencito, estos dos, ¿no? Vamos a transformar estos dos. O sea, quiere decir que yo voy a transformar, jovencito, este y este, ¿no? Esos dos voy a transformar, ¿no? Entonces, lo voy a atender así. Acá sigo teniendo 2E igual a 3, bajo coseno de 2X, sería el doble del coseno por el coseno. ¿Está bien? Coseno por coseno. La suma sería 240, porque 2X menos 2X se va a cancelar, 240 de 2X sería coseno de 120. Y la diferencia sería 120 menos 120, se canceló. 2X menos menos 2X sería 4X entre 2, 2X. Y entonces teníamos prácticamente todo nuestro problema terminado, ¿sí? Como verás, tenemos que conseguir que colocar el valor de esto, ¿no? Mira, 2E es igual a 3 más coseno de 2X. Acá, recuerda que esto es menos un medio, ¿no? Y eso le multiplica el coseno de 2X. Al simplificar, jovencito, me va a quedar que 2E es igual a 3 más coseno de 2X, se va a 2 y queda menos coseno de 2X. Cancelando eso de ahí, por lo tanto, jovencito, ¿cuánto vale? E vale 3 medios, ¿correcto? Porque esto de acá se va a cancelar, ¿no? Sí, ahí está. Y el 2 también se cancela, y ahí quedó esta expresión, ¿no? Sí.